muy buenas gente vídeo muy rápido para que veáis cómo llevo la bici para brevet 300 que tenemos mañana si veis bueno la bici es una con arrobe de acero como siempre por aprovechar cubiertas atrás llevo una grand prix 5000 delante una una four season bueno y a lo que vamos en la bolsa central chubasquero más o menos hasta aquí parece que nos puede llover y toda la parte siguiente comida como veis ahí falta la cámara se está cargando pero siempre llevo la cámara puesta aquí en la bicicleta de manera que me es muy rápida cogerla en un momento dado me la puedo poner en la boca hace y muchas de las tomas que hago es con la cámara en esta posición luego enseguida la vuelvo a poner ahí en su sitio parece que he puesto ahí unas galletas que me estorban bueno en la bolsa de atrás de geosmina pues llevo unos unos cuantos buenas herramientas y demás en este otro lado llevo creo que se verá bien sí aquí llevo un par de navajas la importante y la que más me gusta la que nos regaló saúl en la parís brest parís del año pasado a sergio y a mí bueno nos la regaló después de haberla terminado y bueno como os digo bolsa de cuadro con comida chubasquero y un par de navajas y unos alicates bolsa trasera geosmina de con herramientas esta es la bolsa de cuadro de gravel de el tamaño mediano perdón pequeño perdón mediano y nada luego si veis toda la parte del manillar aquí llevar el móvil con el que estoy grabando luz delantera 40 kilómetros aquí había un espejito pero el otro día saliendo con la bici se me salió se me rompió llevo unos puños aquí que se veis hace un manillar muy confortable y luego reflectantes y dos luces esta me gusta llevarlas las dos aquí pero en esta se me ha roto también la goma y no tenía una goma más pequeña la tenía que poner ahí así que nada chicos nos vemos os cuento después del 300 de mañana